qué tranza bandera pues esto fue lo recolectado en este último vídeo la cuestión que lo voy a hacer es porque ya subí en el grupo y nadie pujo ni nadie me hizo aprecio de estos esta última cacería agarré chequen se lo que voy a hacer les voy a mostrar abrimos esta bolsita esta maletita de nintendo dc este no este yo lo tenía aparte agarre este nintendo dc con estos tres juegos chequense cuáles juegos son ven 10 lego ninja y jago y cars estos tres juegos y agarre este que si sirve así es entraría la batería baja está aprendiendo lo importante es que no trae bueno no lo importante el chiste que no traen baterías bandera no trae baterías ya lo apague y éste lo agarre bien mercado libre que las baterías valen hasta 50 pesos bien barato y la verdad no tuve el tiempo de andarla cazando porque la original y impuestos de que ya me la van a ver pues no tiene caso comprar bien cara yo tenía este juego completo este juego no sé si éste este no tiene batería está la batería completamente muerta también sirve estos dos los voy a vender bandera y este juego nintendo dc grande y el 3 x l si lo dije mal este 7 es su cargador su fundita nueva miren nuevecita y obviamente pues es más grande el nintendo también trae un juego de lo estoy prendiendo aquí tiene un juego de celda es un juego de celda chiquen la celda celda y me parece que trae un enjaretado pokemon si trae un pokemon ahí pokemon y celda la bla 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 nintendo 3 dice 3dc perdón entonces lo vamos a apagar apagar ok apagate este obviamente es más grande que este esto fue lo capturado yo en el en el grupo que onda pero pues si te interesa te voy a dejar el número abajo ya sean estos dos o este suelto entonces este pues esto fue la primera cosa que les muestro luego agarré este perro de fierro vaciado no es pug no es boxer me imagino que debe ser un boston terry de la familia de los caras de chatos como el pug como el boxer como toda esa familia está fierro vaciado de pesar 6 kilos si pesa 6 kilos está precioso y también lo voy a poner a la venta este boston terry boston terry boston terry boston boston luego ok luego tenemos a james james alguien le puso no sé si se llame james paton o en verdad miren si ven ven mi brazo como se esfuerza ha de pesar no a 20 kilos no pesa este ha de pesar entre 13 kilos pero de puro bronce bandera puro bronce puro bronce lo que tiene de mamey así yo estaba hace un año bandera así mi six pack estaba todo lo que daba hasta tenía por alrededor músculo sobre músculo nada más que después comí muchos popeyes y así quede así hortes mi cuerpo también lo pondremos a la venta este mamey para amante de los aquinos o los cuacos los caballos agarramos este caballito de madera fina con su nudo aquí su tronco y su posición caballezca caballezca yo dije era posición luchadoresca pero no esta posición caballezca como brincando el tronco bandera entonces este también estará a la venta para todo méxico este caballito precioso bandera precioso también a la venta luego tenemos aquí un romano una carretilla romana con su ahí que me corrija que me corrija mi buen amigo el fabuloso si esto no es mármol o es grafito es algo más corriente pero está en una base en una base de algo así y sus caballitos y todo también este estará a la venta bandera ponemos a la venta este carretilla este pues digamos que es este romanesca romanesca en posición romanesca bandera en posición romanesca con sus cuacos también también hacemos negocios bandera en Estados Unidos yo recibo las cajas se les cobra un tanto por ciento cada caja que lleguen a mi feo box a mi storage estas son de mi buen amigo Javier Solís Javier Solís es el que está que lleva a la orden ahí los grupos que ponen cintura a los grupos y miren esta se me mandó a Francisco de Alba que le voy a hacer los carritos ahorita los carritos que tenemos que vendimos los cholescos los compró este Javier y esperamos aquí tenemos este leono que mi buen amigo Javier no lo quería vender a este leono del 85 ustedes digan original cuánto vale este leono yo no sé la verdad dicen que vale caro pues yo necesito que digan cuánto vale y que quede plasmado porque Javier no quería vender su leono y se quedó muy aguitado y digan ustedes cuánto vale este leono para que quede plasmado Javier y no se me agüite de que no lo quería vender pero tenía una necesidad como todos andamos vendiendo y tenemos necesidades y él también le vendió estas tortugas estoy hurgándole sus cosas de este Paco que se las vendió Javier como vuelvo a repetir me las mandó a mí yo se las mandé miren este es vintage este es vintage pero creo que aquí vemos que vemos que en esta grabación va a salir una patita mocha pero no esta tortuga que onda no se desarma la tortuga ninja se desarma se desarma bueno entonces este más tortugas más tortugas sale esta es otra caja Javier igual mandó que tenemos Javier esta va para para no sé quién va aquí tenemos una mujer maravilla tenemos creo que es superman no sé si sea de Paco las tortugas ahorita bien tenemos más más monos todos estos es businessitos que les estoy diciendo porque esto va a decir Javier ay es que estás presumiendo mis monos simplemente que estamos unidos la bandera estamos unidos para ayudarnos quien sea bandera yo les echo la mano miren Thunder Cacks versión enanesca versión chaparritos versión enano aquí tenemos a leono aquí tenemos me imagino que estará reptilio no y tenemos a apantro bandera apantro pero una versión enanesca entonces este estos son son para chapital ok entonces esto estoy demostrando para qué es lo que queremos hacer bandera qué quiero reclutar reclutar gente que compre que haga negocio es lo que quiero y este video nada más quedó así cortito ahorita yo voy a esos eso todo eso tengo muchas cosas ya por ya por entregar bicicletas y todo entonces así nada más quedó nada más quería decir que estas ventas es para virtuales van a ser para todos la banda que se quiera unir cámara de acción banda y trucha con la garrucha cámara miren bandera se me olvidaba este pavo real de bronce niño es bronce el cobre no brilla así chequen sus sus plumitas moradas está genial se me olvidaba este fabuloso pavo real turqui turqui acción chau se me olvidaba yo chau no brilla ¡Gracias!